Hola, muy muy buenas noches, estamos aquí en alabanet4y5.com en su programa El Interior con el tema aceptación y bueno damos la bienvenida aquí a mi querido amigo Damián que está aquí en los controles y su servidor que estamos aquí tratando de la grúa, ya están llevando la grúa a un carro, a lo mejor es el mío ¿Qué tal? Buenas noches, pues bueno aquí ya en un programa más de al interior, ahora sí puntual a las 7 de la noche como debe de ser, aquí andamos pues para recibir sus saludos por supuesto sus preguntas, si gustan que son anónimas, si gustan mandarlas y que sean anónimas mándenlas aquí en el inbox de la página de alabanet4y5, sean ustedes bienvenidos en esta noche un poquito calurosa un poquito calurosa pero luego hace frío, te metes y hace calor, te sales y hace frío entonces está loco esto y bueno estamos ya aquí en su programa El Interior, no sé si se está escuchando bien si se está escuchando bien, perfecto, porque yo los audífonos no escucho nada ¿No escucha nada? No, entonces, pero bueno, aunque escuchen ellos, aunque yo no me escuche si es que no sabemos luego dónde estamos atorados pero bueno, ahorita hay, ahora sí ya como que se quiere pero todavía no aquí ahorita el ingeniero le empieza a mover, ahora sí ya me escucho ahora sí ya como que quiero escucharme, ahora sí ya me estoy escuchando ahora es que me traigo tan gordo que luego no me quiero ni escuchar pero ahora sí, ahora sí ahí estamos, ahora sí ahí estamos, ya estoy al aire y bueno, vamos ahora en este programa al interior a hablar sobre lo que es el tema de la aceptación que es un tema que a mí me parece interesante porque muchas veces yo he escuchado a la gente decir es que me cuesta trabajo aceptar, es que yo no acepto esto, es que me dicen que acepte es que yo no lo acepto, es que si yo aceptara, es que cómo le hago para aceptar y la palabra aceptar, 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 aceptar es una palabra que frecuentemente se usa inclusive en los grupos de 12 pasos se usa mucho en los grupos de 12 pasos la palabra aceptación, de hecho la oración de la serenidad al final nos dice y sabiduría para y sabiduría para encontrar la diferencia pero dice Dios con serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar y que son las cosas que no puedo cambiar y bueno, dentro de esa oración de la serenidad que nos habla de aceptación el programa nos habla de aceptación los compañeros te piden que aceptes el programa te pide que aceptes en fin, hay una serie de cuestionamientos al final bueno, y que es la aceptación que es la acción de aceptar porque dicen, pues aceptación es, pues aceptar las cosas bueno, si esa es la acción de aceptar pero en sí, que es la aceptación no que vas a aceptar o que quieres aceptar sino que es la aceptación y bueno, de ahí me llamó la atención hablar este tema el día de hoy hablar sobre lo que es la aceptación para que podamos sufrir menos al respecto sobre estas situaciones de la vida del presente del pasado e inclusive de un futuro yo quiero agradecer a todas las personas que se conectan en este programa al interior y si quieren hacer preguntas sobre lo que es la aceptación sobre algunas dudas que tengan sobre lo que es la aceptación pues pueden hacerlas no les van a agradar las respuestas pero ustedes hagan sus preguntas que es lo bueno de todo esto que a veces no nos agradan las respuestas pero que quieren a veces no nos gusta a veces no nos agrada porque pareciera ser que entre más me dicen más trabajo tengo respecto a lo que es el trabajo interior más trabajo tengo más trabajo tengo y me dicen no un día me decía alguien hace poco y yo que creí que era madrina y usted me está mandando al kindergarten le digo pues que bueno que bueno que reconoces que hay esa necesidad de conocerte más para que sufras para que ya no sufras ya no tanto porque seas o te pongan o te pongas la etiqueta de madrina sino para que tú dejes de estar sufriendo es lo más importante que el ser humano deje de sufrir que crezca que evolucione y trascienda es lo más importante y bueno no sé si ahorita hay preguntas por ahí también este no este puro saludos por acá van a saludar de todas las partes de aquí de la república dice saludos María García saludos doctor la aceptación de un familiar fallecido me ha costado mucho trabajo saludos de Cuernavaca Grupo Fénix Cuarto y Quinto Paso saludos a todos saludos saludos a usted es un gusto escucharlo hormiga hormiguita saludos a mi chamán de cabecera y a todos en cabina Tino Gaspar saludos de Chicago Colombia Ecuador solo por hoy escuchando al maestro Dolores Porras no fui a mi grupo por escucharlo y pues así están los saludos no me agarres de pretexto Lola no me agarres de pretexto y bueno pues así están los saludos saludos pero no hay todavía no hay preguntas bueno ahorita van a salir las preguntas porque fíjate que que este tema a mí me llamó la atención poder empezar a hablar de él porque es parte de lo que es el proceso de recuperación de este proceso de evolución dicen por ahí detecte admita y corrija detecta admita y corrija dicen también dicen también por ahí conciencia aceptación y acción que es el proceso que manejan inclusive yo lo llegué a ver la primera vez en los grupos de Lanón esas tres partes de lo que es el proceso conciencia aceptación y acción esas tres partes conciencia aceptación y acción que es lo mismo que detecta admite y corrija que no es lo mismo aceptación y admisión no es lo mismo no es lo mismo de admitir que aceptar admitir es una es una situación nada más consciente y la aceptación y la aceptación es tanto consciente tanto consciente como de manera inconsciente tanto consciente como de manera inconsciente entonces empezar a hablar sobre lo que es la aceptación primero tendríamos que empezar por hablar sobre lo que no es aceptación y que no es aceptación lo que no es aceptación es la admisión lo opuesto a la aceptación sería si bien no la admisión de manera total sería la rebeldía o sea ser rebelde o terco más bien terco es lo opuesto a la aceptación y la terquedad o terquedad humana la terquedad del ser humano es lo opuesto a lo que es la aceptación tendríamos que hablar primero de lo que es la terquedad y que es la terquedad yo siempre lo he dicho mira se vale platicar se vale discutir un tema con una persona ignorante pero con un terco ponerte a platicar con una persona terca es más fácil que los indios verdes maduren es más fácil que que tengamos es más fácil que salgamos volando de aquí como los patos ahora recordando un poquito del cuento que en ocasiones digo o sea hablar con una persona terca es toparse con pared no entiende ni quiere entender ni siquiera está dispuesto a entender nada nada una persona terca es totalmente lo opuesto a la aceptación si la persona es terca por más que le expliques de la forma que se lo quieras explicar no lo va a entender por qué por varias razones y una de las principales razones por las cuales el terco no quiere entender es por miedo los seres humanos nos llenamos de miedo y por miedo somos tercos pero por qué por esto por esto no no pero a ver explíqueme por qué y le explicas a la persona se lo dice de una de otra de otra forma es que no lo acepto o que por más pues no no lo aceptas porque no estás dispuesto a aceptar estás más bien dispuesto a rechazar estás más bien dispuesto a ser rebelde ante un acontecimiento por ejemplo ahorita hablaban de la muerte de un ser querido a aceptarla y es terquedad cuando te dicen mira lo que necesitas es aceptar que tienes problemas acepta que tienes problemas es que no lo acepto perfecto si no lo quieres aceptar no lo aceptes si quieres ser rebelde pero quiero que entiendas algo que esa terquedad ante lo que ante lo que es obvio y evidente no te va a llevar a nada nada un ejemplo estos lentes vamos a hablar de estos lentes el terco nunca va a aceptar que estos lentes son unos lentes si lo aceptas son unos lentes y si no lo aceptas de todos modos son unos lentes los aceptes o no los aceptes el terco aún viéndolos el terco aún estando presente y aún se le explique no acepta que estos lentes sean unos lentes no lo va a aceptar como aquella persona que no acepta que su pareja ya no la ama pero por qué no me ama pues porque no quiere no quiere nada contigo pero por qué pues porque no pero es que yo le he dado todo tú pero él ya no quiere nada contigo aún le hayas dado lo que le hayas dado pero no lo acepto pues mira lo aceptes o no lo aceptes él ya no quiere nada y lo intenta y sigue y se arrastra y mendiga y busca y le sigue buscando y le sigue buscando y le sigue buscando y la otra persona más la rechaza más la rechaza más la rechaza porque ella no acepta que él que él ya no quiere nada con él o con ella y ella en su tarquedad humana insiste como aquellos que insisten al tener una relación destructiva y yo lo he dicho varias veces cuando se viven relaciones destructivas y es que y él no puede cambiar no y si lo llevo a terapia no y si se lo mando menos menos porque si me lo mandas va a ser para que yo le ayude a reafirmar lo que él quiere no lo que tú quieres de él y nos volvemos tercos y terminamos relaciones e insistimos en querer cambiar al otro y eso es terquedad y es que yo quiero que deje de beber pues tú quieres pero él no él sigue feliz bebiendo pero es que yo lo he visto que ha sufrido bueno sí pero no es suficiente para que él esté dispuesto a dejar de beber y cómo le hago tú no puedes hacer nada y si lo obligo trata de obligarlo no seas terca no lo vas a conseguir pero es que yo ya le dije como aquella señora que me decía ya le hablé por la abuela ya le hablé por la mala y no entiende pues no es que ya le hablé por la abuela ya le hablé por la mala y no entiende y le dije ¿por qué no le haces al revés? ¿y cómo es al revés? entiende tú que él no va a entender entiende entiende tú entiende tú que él no va a entender pero ¿por qué no entiende que le va a hacer daño? este sí lo entiende pero no quiere pero es que es un terco sí pero tú también tú también eres una terca que te empeñes en que él deje de beber o la madre que se empeñe en que su hijo a fuerzas quiere que estudie y el hijo no quiere estudiar iba a decir a huevo pero dije no me acabo de confesar o el hombre que se empeña en que esa mujer a fuerza es lo que tiene que amar él ya no quiere nada contigo no seas terco pero ¿por qué no? porque no quiere acepta no quiere pero es que yo sí la amo que la chinga ¿cómo te lo explico? o sea ¿cómo quieres que te lo diga? pero cuando la persona está terca ¿cómo se lo expliques? no lo va a aceptar ¿por qué? porque no está en disposición no está preparado está en un estado de terquedad humana y la terquedad humana viene del miedo o la señora que quiere que su hija deje al novio es que mi hija anda con ese muchacho y yo no quiero que ella ande con él porque es un mal muchacho pues mira a lo mejor si es un mal muchacho pero a tu hija le gusta pero le va a ir mal con ese muchacho tal vez tienes razón pero eso lo sabes tú lo sé yo y ahora necesita saberlo ella porque ella no lo sabe ella goza todavía con él pero va a sufrir sí tal vez sí y le va a doler mucho y será lo que tenga que suceder para que tu hija se dé cuenta que él no es lo que él busca y qué hago yo tú nada no seas terca no puedes meter las manos no puedes meter tus mugrosas manos en esa relación de tu hija con ese muchacho pero por qué no si es mi hija porque no es que ella es una terca tú también tú también tú también tú también estás en la terquedad porque te empeñas en querer transformar lo que no está en tus manos concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar y usted no puede cambiar esa decisión de su hija usted no puede cambiar la decisión de ese hijo que no quiere estudiar usted no puede cambiar la decisión de esa mujer que no quiere nada con usted usted no puede cambiar la decisión de ese hijo de esa hija o de ese familiar que se está drogando usted no puede no puede pero es que a mí me dijeron que si soy persistente las cosas se cumplen sí pero contigo con los demás es terquedad un día también estaba compartiendo en un grupo de Alanón y entonces así de una manera muy sutil como lo suelo ser les dije tercas tercas y que me dicen no no somos tercas somos persistentes en nuestras convicciones persistentes en nuestras convicciones chesiejas locas exactamente le digo esa es terquedad y el ser humano es terco o sea ya te fue como en feria con ese atarantado y regresas con él bueno y por qué regresaste con él si ya te había tratado así golpes maltratos humillaciones irresponsabilidades no te da dinero te maltrata ponen en juego tu vida maltrata a tus hijos o sea qué haces con él es que en el fondo es un buen hombre o sea se acerca no quiere ver lo que es evidente y entonces así a ver mujer y qué te hace pensar que ahora se va a ser diferente y ya sabes algo que tiene la persona que vive con un miedo a que suceda lo que no quiere que suceda porque esto es por miedo la persona terca dice es que ya hablamos y me dijo que iba a cambiar pobre pendeja entonces le digo jajajaja no le digo mira atarantada perdón no le digo así así quisiera decirle a la atarantada esta a ver mujer y por qué y por qué piensas que va a cambiar solo porque él te lo dijo va a un grupo va a una terapia tiene un guía espiritual va a una congregación religiosa ya de menos no una religión ya de menos vive una disciplina tiene una disciplina que lo lleve a transformarse va con algún yerbero santero jajajaja de lo que sea pero va con alguien ya de menos pues sí ya de menos va con platanito con cualquier jajajaja con alguien o sea va al menos con alguien para buscar esa transformación no entonces por qué le crees o sea por qué sigues terca que algún día vas a conseguir ahí lo que es evidente que no vas a conseguir terca pero es que lo vamos a intentar órale pues inténtenlo y sí lo intentan y sí lo intentan y a las semanas dos semanas son menos de un mes es que me volvió a hacer lo mismo pues sí mamacita es que él no quiere cambiar él sigue siendo el mismo me volvió a mentir tal, 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 tal y hasta ellas los tachan a los otros de que son unos tercos que no ven lo que ella les ofrece y les digo no mamacita la terca eres tú que te empeñas en querer encontrar agua en un desierto cuando es evidente que no lo vas a encontrar es más fácil que encuentres un cactus es más fácil que encuentres una serpiente hasta una lacrana en el desierto pero dudo que encuentres agua ahí es dudo que encuentres amor en ese ser humano que no ves que no se ama que no ves que es un alcohólico que no ves que es un drogadicto que no ves que no eres una sino varias y le explicas mira ante la terca le explicas a ver cómo te conoció este pues él andaba con alguien y y y entonces empezamos a andar y dejó a ese alguien ves o sea no te das cuenta si a esa mujer se lo hizo contigo que te hace pensar que a ti no te lo va a hacer con otra mujer que te hace pensar que no entiendes que no entiendes que solamente tú eres tú eres alguien con quien está repitiendo la historia porque es un enfermo y los enfermos repiten la historia una otra y otra y otra vez pero entonces porque me dice que me ama ok la canción contigo que no quiere él contigo lo que tú esperas tú sigues esperando encontrar en él lo que no existe la mujer y el hombre nos atercamos ante la posibilidad de que la realidad no sea como yo supongo que debe de ser y me aterco y me a necio y sucede eso esa terquedad que el ser humano tenemos y que es la terquedad la terquedad es has visto los armadillos este no yo no quien sabe por qué me surgió esa pregunta no fíjate has visto los armadillos los armadillos tienen una coraza y esa coraza es para protegerse del enemigo se hacen bolita se enrollan y no les pueden hacer nada nada no puede entrar ningún colmillo ninguna garra de ningún depredador ellos se hacen bolita se enconchan y lo mismo sucede con estas animalitos que igual se hacen bolita cuando tienen se sienten amenazados aquí en el México les decimos las cochinillas chiquitas así la cochinilla se hace bolita cuando ya ve que el peligro pasa ya se vuelven a extender bueno así como lo mismo hace la tortuga la tortuga ante el peligro mete sus patas mete su cabeza y a ver ingérenselas háganme algo lo mismo sucede con el terco el terco se hace bolita iba a decir que se hace pendejo pero no se hace bolita se hace bolita hace bolita su mente y no se abre no se abre se cierra rechaza y resisten pero por qué pero por qué no me quiere que no pero por qué no quiere estudiar pues porque no quiere y por qué no deja ese muchacho porque no quizá que le ha de hacer pero dice que no y nos atarcamos ante lo que veo pero por qué se murió porque estaba vivo por eso porque estaba vivo pero por qué me dejó porque todos nos tenemos que morir y por qué no después porque aún sea después de todos modos te va a doler porque toda pérdida duele y lo que no aceptas es que te duela pero todos los seres humanos lo único seguro que tenemos es que algún día vamos a partir que desgraciadamente partió en un momento donde tú no estabas preparado para la partida de alguien esa es otra cosa y sí que te la partió pero tú tienes miedo a los acontecimientos externos por eso te cierras te rechazas y resistes como toda cualquier persona terca ante lo que es evidente y por qué se fue con otro no sé lo que sí sé es que ya se fue con otro y tú lo tienes que aceptar la voy a buscar para qué si lo que vas a encontrar va a ser una mujer con la sonrisa de oreja a oreja plena y satisfecha déjala lo aceptes o no lo aceptes si está con otro lo aceptes o no lo aceptes ella está con otra pero ella nada más se fije en su dinero por lo que sea es su dinero de él y si él quiere darlas por un par de tarileras o nalgas es problema de él pero le está viendo la cara déjalo a él le encanta que le vean la cara si no ya te iría máscara pero el terco no acepta cuestiones externas no acepta lo que es evidente y busca querer cambiarlo transformarlo esa mujer que llega llorando diciendo es que me la volvió a hacer la vuelvo a encontrar ¿qué pasó? es que lo vi y luego este pues platicamos y luego no pues este me dijo que que lo intentáramos otra vez o sea te lo han hecho dos tres veces mujer ¿por qué insistes? bueno yo sé por qué insistes porque tienes miedo a ver la realidad por eso es más fácil y cómodo alimentar ilusiones porque solamente se desilusiona la gente que se ilusiona y si tú estás desilusionada es porque en algún momento te ilusionaste y si tú te ilusionaste es porque es más cómodo es más cómodo alimentar ilusiones que ver realidades que escuchar verdades aunque esas verdades son muy subjetivas ahora lo intentan vuelven a pelear vuelven a discutir y todavía a veces no me doy cuenta que soy terco o terca porque ay doctor pero es que y si me busca nunca jugaste escondidillas pues no te dejes encontrar y si me llama no le contestes y si me mando un mensaje no lo veas y si me mando un whatsapp bloquealo no abras nada entiende tú estás viviendo una relación destructiva y lo mismo sucede con los hijos cuando el hijo no quiere trabajar no quiere estudiar entiende él ya no para qué lo tienes ahí es que él me dijo entiende si no trabaja que estudie si no va a estudiar que trabaje pero no lo puedes tener ahí por bien de él y tuyo pero es que me digo que después va a hacer su examen y que ándale pues ándale o sea la vez la gente no se da que en su queja manifiesta su terquedad cuántas mamás tercas tercas siguen creyendo que en sus manos en las de un terapeuta y hasta de un padrino está que este deje de drogarse o de beber no señora no sea usted terca pero por qué no lo hace si mire cómo sufro usted sufre por enferma usted sufre por enferma pero algo que es cierto es que él va a dejar de drogarse o de beber o va a trabajar o estudiar cuando él sienta la necesidad no porque usted con su terquedad insiste insista usando miles de estrategias para manipular la situación solo porque usted no acepta al hijo que no quiere estudiar al hijo que no quiere trabajar a la hija que le encanta andar de alegre florida y carnavalera puta les dicen por ahí en mi pueblo le llaman putas ajá ajá que le encanta andar de 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 ligera ajá de cascos ligeros ajá como dicen este hombre que no te ama este hombre que es alcohólico este hombre que es putañero entiende la gente la gente no va a cambiar pero mi terquedad me lleva a cerrarme a rechazar y resistir es natural porque eres una persona terca tienes miedo el miedo es el virus que impide que se desarrolle la capacidad de aceptación porque porque me da miedo tener que admitir que efectivamente mi hijo no es lo que yo creía mi hija no es lo que yo pensaba la pareja no era lo que yo esperaba la esposa no es lo que yo suponía la vida no es como yo la quiero porque se va la gente porque muere porque tiene que morir pero porque ahorita no sé pero ya murió lo aceptes o no lo aceptes si no lo aceptes sigue con tu terquedad de estar queriendo culpar a alguien al hermano porque no cuidó a mi padre a la hermana porque no cuidó de mi madre a mis hermanos porque no los cuidaron no los llevaron al médico a Dios porque te lo llevas porque si bajar a Dios y te dieron una explicación tampoco la aceptas porque lo que tienes es miedo lo que tienes es miedo y tienes miedo al dolor que estás sintiendo por lo que está sucediendo que es evidente si lo quieres ver y si lo quieres escuchar si no lo quieres ver no lo quieres escuchar de todos modos está sucediendo lo que está sucediendo lo aceptes o no lo aceptes terco terca así de fácil porque el terco que es lo opuesto a la aceptación la terquedad sufre mucho porque es evidente y ahí está y ahí está mira si no te ha funcionado ¿por qué insistes? desgraciadamente eso es la locura querer usar una fórmula que nunca te ha funcionado pero que tienes la esperanza de que ahora sí hoy hoy te va a funcionar nunca me ha funcionado la pinche fórmula pero pero tengo la esperanza de que hoy sí me va a funcionar hoy sí hoy sí no no si no funcionó antes no va a funcionar ahora necesitamos un cambio de estrategia la transformación no es exterior la transformación la evolución la alquimia que va a provocar que dejes de sufrir y que aprendas a vivir viene al interior al interior de ti mira hasta se me encueró el chino ah no digo hasta el chino se me encueró ah no hasta la pinche o sea es que es tan sencillo darnos cuenta de dónde está la terquedad y lo peor de todo que disfrazamos nuestra terquedad de algo que ya hablamos hace un par de temas digo de martes cuando hablamos de autocompasión adornamos nuestra terquedad autocompadeciéndonos generando lástima a todos los que están a nuestro alrededor comadre los hijos son unos ingratos ya se dieron cuenta como no la vienen a ver a uno son unos mal agradecidos después de que a uno les dio todo se quitó el pan por dárselos a ellos yo me lo quité de la boca por mantenerlos trabajé para ellos nunca 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 me fijé nadie solo por estar con ellos porque ellos eran para mí como me lo pagan ahora ya no vienen a verla a uno uno ya está vieja uno ya está enferma y ni siquiera vienen a ver si uno tragó o no tragó mamacita deja de andar de terca los hijos se tienen que ir pero es que son mis hijos porque no vienen y nos atercamos y sufrimos y vamos y nos quejamos con otras personas que como no saben de esto también nos dan la palmadita de perro si comadre si ya sabe así son los hijos pero pídale a Dios para que ellos recapaciten no sea terca no de que van a recapacitar los hijos tienen que volar ya no tiene por qué estar usted aquí no tiene por qué estar usted aquí pensando en que algún día los hijos van a regresar y va a ser usted prioridad para ellos no para los hijos primero es su familia sus hijos y usted pasó a segundo término por eso tiene que ocuparse de usted por eso tiene que hacer su vida con usted misma vivir su vida para usted preparándose para que cuando los hijos se vayan usted tenga una vida hecha y derecha como usted quiera a lo mejor chueca pero su vida no adornamos nuestra terquedad con autocompasión adornamos nuestra terquedad con es que yo lo hago por ellos usted no lo hace por nadie usted lo hace porque está usted enferma porque usted es egoísta porque usted lo que tiene es miedo a sentir el dolor que va a sentir si lo que está sucediendo o lo que pueda suceder va a suceder así es que si usted se aterca atérquese pero pase lo que pase va a pasar lo acepte o no lo acepte aún así usted sea una mujer terca va a pasar aún se mete el armazón del armadillo aún se mete en la concha de la tortuga va a pasar lo que tenga que pasar va a pasar ahora la terquedad nos lleva a sufrir claro pues somos tercos pero somos tercos porque tenemos miedo y por qué soy terco y por qué tengo miedo pues vivo con miedo porque soy una persona que no ha desarrollado sus capacidades y he tenido un crecimiento espiritual esa falsa de creer en mí esa falta de confianza porque no me he convertido en un hombre de fianza de fiar de confianza eso significa confianza confianza o sea que tengo una fianza y cuál es mi fianza la garantía y cuál es la garantía mis hechos esa fianza no existe y si no hay esa fianza y no hay esa creencia en mí menos voy a llegar a la tercera parte que es la fe y qué es la fe ahora sí cuando fuerzas divinas se desocultan y están a mi lado pero primero tuve que trabajar mis fuerzas mundanas pero que si quieres tener fuerzas divinas sin mover tus fuerzas mundanas lamento decirte que no tienes ni un gramo de fe y prueba está que cuando sucede algo que te que te produce dolor te cuesta trabajo aceptarlo ahora o te atercas que es lo que generalmente sucede te atercas ahora lo opuesto a la aceptación es la terquedad humana es la terquedad lo opuesto a la aceptación es la terquedad ahora entre la aceptación y la terquedad existe existe otro término entre la aceptación y la terquedad existe otro término y cuál es ese otro término es el sometimiento que a veces parece ser aceptación pero no es aceptación es sometimiento a ver vamos a ver el sometimiento el sometimiento quiere decir que nada más lo he admitido de dientes para afuera pero por dentro no estoy de acuerdo carlos ¿quieres un refresco de cola? no mejor de mano no no de preferencia bueno depende de quién sea la cola a ver yo no quiero pero como me da pena vergüenza decir que no lo acepto ¿y por qué lo acepto? por no una por varias razones y una de ellas es para llevar la fiesta en paz y como quiero llevar la fiesta en paz yo no quiero el refresco de cola pero está bien lo acepto y entonces estoy tomándome el refresco pero por dentro estoy diciendo bueno cuando lo recibo digo sí gracias y por dentro pinche refresco me va a hacer daño corazonas están aquí tan enfermos están tragando coca refresco de cola y por eso esto y por eso aquello y refunfuño y estoy de malas y me intolero y me enojo pero sigo tomando el refresco o sea que con tal de llevar la fiesta en paz me tomo el refresco aunque adentro no hay paz hay una guerra hay un caos dentro de mí eso se llama sometimiento a ver lo perdonaste sí sí lo perdoné la infidelidad de lo que me hizo ok lo aceptas así como es sí sí lo acepto y no es cierto no lo aceptan nada más está sometida y como dice que lo aceptó se somete lo tiene ahí y por fuera está contenta porque lo van a intentar pero por dentro está enojada porque le cachó con otra mujer porque se dio cuenta que se andaba encogiendo con otra que ya quedamos que no es otra es la misma y entonces en ese proceso de sometimiento porque ella no lo acepta está sometida porque además los hijos le dijeron mamá perdona a mi padre perdónalo perdónalo sí y ya sabes la comadre o la del grupo comadre perdona al compadre la madrina le dice el grupo se hizo para unir familias no para hacer no para separarlas y entonces por estar haciendo caso a la conciencia social o a la aceptación social esta taruga o atarantada lo recibe en casa por dentro no quiere pero de dientes para afuera dice es que lo hice por mis hijos y está por dentro que se la carga está enojada está molesta le avienta el plato ándale traga y quiere cenar no no tengo ah si quieres esto prepáratelo tú y la noche él quiere ay no me estés jodiendo ahorita ¿sí? ándale ve hijo de a tus amiguitas con las que te encontré y a fastidiar y a ver a ver a ver a ver si no aceptaste la situación porque estás ahí pues sí y si lo acepté aquí está no 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 él está aquí por varias razones una efectivamente puede ser aceptación pero la otra puede ser que estás está por sometimiento porque tú estás sometida a la idea de que tiene que estar aquí tal vez porque te lo propuso tu madrina tu amiga tus hijos o tu miedo a que tienes que trabajar si lo sueltas en fin pero no lo aceptas ¿por qué? porque aunque de dientes para afuera o sea conscientemente le has dado entrada a él por dentro lo está rechazando por eso a veces le cuelgas jeta por eso peleas por eso te pesa lavarle la ropa te pesa servirle de comer te pesa que él te toque y que quiera tener intimidad sexual contigo ahora si lo dije bien lo que luego me andan diciendo como se los ando diciendo ¿por qué? porque nada más estás sometida no lo aceptas nada más es sometimiento esto es nada más lo has hecho de dientes para afuera nada más lo has hecho para llevar la fiesta en paz o nada más lo has hecho para que las cosas sucedan de forma tal en que pareciera por apariencia que lo has aceptado por dentro me cae gorda tiene hasta la madre pero un día me las va a pagar y si un día yo tengo la oportunidad yo sí me voy a acostar con otro ¿qué digo con otro? con otros está sometida nada más solo está sometida no hay aceptación porque entonces nos damos cuenta que a ver aquí está la aceptación y del otro extremo está la terquedad y en medio está el sometimiento está el sometimiento para que de la terquedad pases a la aceptación tienes que tener cuidado de que no estés sometido porque si bien el terco se hace bolita como el armadillo o se esconde como como la tortuga o bolita como la la cochinilla el sometido solamente muestra una cara de apariencia muestra un rostro de apariencia pero nada tiene que ver la apariencia con lo que lleva dentro nada más conscientemente lo admite pero por dentro no lo admite lo rechaza eso se llama sometimiento eso se llama sometimiento ahorita no he hablado de aceptación tranquilos ahorita les he hablado de terquedad ahorita les he hablado de sometimiento y ahorita les voy a hablar de aceptación pero tranquilos estamos chupando tranquilos ahorita hablamos de aceptación ahorita nada más quiero que quede claro que lo opuesto a la aceptación es la terquedad y que entre más tercos seas más vas a sufrir porque si tú aceptas que este es un vaso de unicel que tiene café adentro el vaso es de unicel y tiene café adentro y si no lo aceptas es un vaso de unicel y tiene café adentro lo aceptes o no lo aceptes es un vaso de unicel que tiene café aquí adentro y lo mismo pasa con el sol Miguel Ruiz pone un ejemplo muy bueno Miguel Ruiz el que hizo los cuatro acuerdos y después se olvidó de otro y después dijo ahí les va el quinto acuerdo porque ya me acordé porque no me acordaba él pone un ejemplo muy bueno que dice si tú crees que el sol va a salir el sol va a salir lo aceptes o no lo aceptes el sol va a salir lo mires o no lo mires el sol va a salir si tú aceptas que el sol va a salir mañana el sol va a salir mañana y si tú no aceptas que el sol va a salir mañana vas a sufrir porque lo aceptes o no lo aceptes el sol va a salir el día de mañana e inclusive aunque no lo mires aunque las nubes lo estén ocultando el sol salió aunque no lo mires a veces aunque tú no entiendas las cosas tienes que aceptarlas aunque no las entiendas con el tiempo las comprenderás las entenderás y lo podrás ver pero si tú aprendes a aceptar lo entiendas o no lo entiendas serás una persona que va a dejar de sufrir y ahorita vamos a hablar cómo hacerle pero no poder hablarles de aceptación si no les hablo de terquedad y si no les hablo de lo que es sometimiento que son puntos importantes para hablar de este gran valor que es la aceptación pero eso ya lo hablaremos ahorita que regresemos del corte no sin antes si hay preguntas dudas mentadas de madre cuestionamientos a ver si por aquí tenemos bueno a todos buenas noches compañeros soy Javier Plata gracias voy llegando tenemos a Priscila Mendoza es que dice entonces la falta de aceptación es sometimiento miedo al final de cuentas egoísmo pregunta pues sí 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 la falta de aceptación puede ser sometimiento o puede ser terquedad cualquiera de esas dos dice doctor ya viví ese proceso con mi hijo estoy en un programa de cuarto y quinto paso y he escuchado sus videos y me han servido de mucho lo anexé y sigue con su adicción lo que sí fue dejarse en las manos de Dios pero sigo trabajando con él tratándolo con amor a medida que él le permite pero también poniendo límites aunque a veces se entiende por un tiempo sí cambió su actitud pero no deja de su marihuana y no quiere trabajar mi pregunta es ¿cómo puedo trabajar para que sea trabajador y responsable? ya acepté que no quiere cambiar y que no se puede volver a anexar porque no le sirve de nada porque no quiero cambiar su actitud de tomar porque no quiere cambiar su actitud de tomar es que ese es el problema si si vas a un programa sabrás que tú no puedes cambiar a nadie así tan sencillo si el hijo tiene más de 18 años y quiere seguir viviendo consumiendo ¿por qué lo tienes en casa? ya córrelo ¿para qué lo quieres ahí? que no te das cuenta que eres tú quien le estorba para que él deje de drogarse o de beber o sea tú le estorbas vámonos si tú quieres seguir usando estrategias clásicas de padrinos ignorantes trátalo con amor esa es una pendejada porque no puedes darle amor infantil a un adulto es una tontería es una tontería creer que con amor no sí pero un amor adulto genuino auténtico y el amor adulto te dice a ver si usted quiere vivir como usted está viviendo puede hacerlo pero no puede hacerlo viviendo conmigo porque yo estoy trabajando para quitarme ese sufrimiento esas turbulencias en mi vida y quien quiera vivir conmigo tiene que vivir así y si usted no quiere vivir una vida productiva útil te trabajo entonces no lo quiero conmigo viviendo y eso sin duda es un acto de amor amor no es apapachar que quede claro por eso los padres entran en crisis porque tratan a los hijos como niños y quieren que se comporten como hombres si quieres que ese hijo se comporte como hombre trátalo como hombre ya vámonos usted es mayor de edad vámonos si es menor de edad no hay de otra o se pone a trabajar o se va pero no es que me cuesta trabajo hacerlo ah esa es tu chamba tú vas al grupo no a cambiar a tu hijo tú vas al grupo a ser un padre con valor con determinación y con una gran capacidad de amar que es tan grande esa capacidad de amar que puedes adquirir que puede llevar a respetar la decisión de tus hijos aun tus hijos decidan morir lentamente a eso vas a un grupo usted no va a cambiar a nadie vas a transformarte tú ahí está pregunta anónima dice soy casada mi esposo trabajador responsable pero no me enseña su amor nada y dice que me ama y la verdad yo estoy cansada de su frialdad el punto y la pregunta es que me sugiere el doctor Carlos Escamilla que debo hacer si hable de mil maneras que necesito su amor y nada por favor necesito un consejo justo cuando abrí la página de ustedes escuché al doctor diciendo no seas terca porque quieres sacar agua del desierto santo Dios que me habló a través de él y así fue este te recomiendo que leas que veas el programa de responsabilidad tú hablas de responsabilidad de tu marido y tú piensas que no que es muy frío contigo bueno ahorita yo le acabo de decir a la persona anterior que no podemos dar amor infantil a los adultos al adulto hay que darle amor adulto tal vez tú lo que quieres son apapachos pero tú me hablas de que él es responsable y en el tema de responsabilidad yo hablé que responsabilidad es amor amor responsabilidad es tu pareja no es tu papá ahí te lo dejo de tarea pero ve el tema de responsabilidad ahí estarán tus respuestas a tus preguntas y además espérate a que que terminemos el programa ahorita sí tenemos otro por aquí de Terenice Carp Reef dice aquí hola buenas noches mi esposo me echa mucho la culpa de que no estamos en familia porque yo no estoy con él pero cómo quiere que me vaya con él si vive con otra mujer y me culpa de eso dice que estoy mal porque lo estoy orillando de estar con ella que cuando yo vaya a donde está él él deja a esa mujer y no sé si en verdad es culpa mía si soy yo la que está mal muchas veces lo logra hacerme sentir culpable no pues qué chingón sale este cabrón con todo respeto con todo respeto tener ese no yo sin el pinche respeto qué chingón de salir ese cabrón dile va déjame busco uno sí y entonces cuando yo me busque a uno felices los cuatro está muy cabrón pero por ahí dicen que hay algo que se llama también dignidad claro bueno es que es el problema es que lo escuchen me encabrona doctor yo quisiera hacer así chinga sí que lleguen a ver la envidia ¿verdad? sí envidian la envidia de la mala mira obvio que esa esterquedad ¿por qué te empeñas en creer que ese hombre se convierta en lo que no es? ¿y tú le crees que hasta que tú lo aceptes él dejará a la otra mujer? mira no te chupes el dedo chúpate otras cosas pero el dedo no no eres una niña no eres una niña deja de creer lo que te dicen haz más caso a lo que ves que a lo que te digan eso pesa más hechos que palabras pero hechos por eso hay tanto jaldra allá afuera sí 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 pero como lo dije yo al presentar el programa porque es más cómodo alimentar ilusiones que ver realidades wow alimento una ilusión comprometo al otro que cambie si veo una realidad el que está comprometido a la transformación a la decisión y al cambio soy yo y como no quiero hacerlo yo quiero que sea el de enfrente mejor alimento ilusiones ah es que me dijo ah es que me prometió ah es que él dice ah es ah olvídalo olvídalo Juan Manuel Machuca la depresión donde entra no es falta de aceptación también pregunta es un barrinche es un barrinche sí pero es un estado mental la depresión es un estado mental de que las cosas salen como Dios dijo y no como yo quiero este es un síntoma precisamente de la falta de auto aceptas de aceptación por acá tenemos otras preguntas voy a leer algunas rápidamente de aquí de la página www.alabanet4y5.com dice hola buenas noches soy Beatriz Vargas desde Tierra Santa yo creo que he de ser de Adistacalco me chocan una pregunta como puedo hacer Adistacalco yo también una pregunta como puedo como puede uno hacer entrar en razón a una persona de 77 años como hacer que acepte a mi novio mi papá de 77 años gracias saludos ves o sea ahí está la terquedad o sea porque me empeño en que a fuerza el señor de 77 años acepte a mi novio o sea porque mi terquedad y acuso al otro de terco no a ver papá si tú lo aceptas este es mi novio y si no lo aceptas este es mi novio lo aceptes o no lo aceptes y si no lo aceptes le da un infarto por berrinchudo terco manipulador chantajista ese es problema de él pero ningún hijo nació para quedar bien con los padres ninguno lo aceptas no lo aceptes tu novio lo que si te digo una cosa no puedes traicionar a tu pareja por mendigar la aceptación de tus papás aguas porque al final muchos hombres y mujeres se han quedado solos o solas por buscar la aceptación o buscar quedar bien con los padres o con los hijos o por creencia también muchas veces como soy la última mujer de la familia me tengo que quedar soltera hasta que mis papás se mueran porque tengo que cuidarlos creencias si creencias pero no para nada dice hola Javier buenas tardes gracias por tu trabajo por mantener a la BANET con gusto me motivo si en algo los puedo apoyar para el tercer aniversario muchas gracias muchas gracias este estaba preguntando sobre lo que se va a hacer y todos esos rollos este si te di la fecha verdad si si nada más que están ocupadas ya este ahorita terminando del programa vamos a ponernos de acuerdo con Dr. Escamilla para ya fijar bien la fecha compañeros es un hecho que va a ser en la Casa de la Cultura Enrique Ramírez y Ramírez ahí cerca de Tepito a una calle de Metro Tepito a una calle de Metro Tepito ya una catedral una institución ese lugar y obviamente es difícil entrarle porque todo el tiempo está ocupada todo el tiempo está ocupada y precisamente lo ocupan mucho los grupos para hacer sus semanas de unidad pero es un hecho que va a ser ahí nada más nos acordamos bien la fecha y este pues bueno te adelanto un poquito rápidamente bueno va a compartir el Dr. Escamilla va a compartir Víctor Hugo yo voy a dar un informe compañeros de lo que ha sido a la Banet 4 y 5 Radio de lo que hemos alcanzado gracias a tu preferencia gracias a tu a tu ayuda también por qué no decirlo para con la estación y obviamente bueno pues vamos a estar ahí y este el lugar es pequeño caben creo que 250 personas esperemos que llene con tu presencia y ahí estaremos compañeros vamos al corte doctor vámonos al corte regresamos seguimos con el tema aceptación que tal compañeros ya estamos de regreso esto es a la Banet 4 y 5 Radio estamos en el programa del psicólogo José Carlos Escamilla y el tema de hoy la aceptación y estamos por aquí recordando algunos spots ya de hace tres años pusimos por ahí algunos y siempre es bueno recordar siempre es bueno recordar trabajos pasados pues seguimos adelante doctor así es probando probando no probando no no probando no entonces hablamos de lo que es la aceptación la aceptación entonces para llegar a ella primero tengo que darme cuenta que no es aceptación que es lo opuesto a la aceptación la terquedad que no es más que un síntoma del miedo y que tampoco es aceptación como dicen la mastico pero no la trago no sé de qué están hablando pero así dicen este el sometimiento el sometimiento bueno la terquedad es un rechazo consciente y un rechazo total a nivel inconsciente el sometimiento es una admisión consciente pero un rechazo inconsciente y la aceptación es la admisión consciente e inconsciente armonía entre el consciente y el inconsciente eso es la aceptación aquí ya no vamos a hablar del armadillo aquí ya no vamos a hablar de la tortuga ya no vamos a hablar de la cochinilla que se hace bolita no en la terquedad la persona rechaza en la terquedad la persona se cierra y en la terquedad la persona se resiste y argumenta su rechazo y su resistencia más en la aceptación es abrir tu mente abrir abrir tu mente recibir la persona cosa situación acontecimiento que le quiero dar entrada y colaborar con ello entonces es abrirme recibir y colaborar abrir cerrar y colaborar abrirme cerrar y abrirme recibir y colaborar abrirme recibir y colaborar eso es aceptación la terquedad es rechazo me cierro y resisto rechazo me cierro y me resisto ajá en el sometimiento abro recibo y rechazo abro recibo y rechazo y en aceptaciones abro recibo y colaboro la aceptación viene de la palabra aceptación en latín aceptación que significa dar entrada dar entrada recibir la aceptación es un estado de la mente la aceptación es un estado de la mente y ese estado de la mente se consigue a través de la que de la de que la persona ha aprendido a dejarle de temer a la vida y si le tienes dejas de tenerle miedo a la vida dejas de tenerle miedo a la muerte y dejas de tenerle miedo a los cambios y dejas de tenerle miedo a la transformación y dejas de tenerle miedo a la juventud pero también dejas de temerle a la vejez y dejas de temerle al bien y al mal y ves a todo como parte de un todo y entonces cuando la persona desarrolla su capacidad de aceptación lo que hace es abrir su mente recibir y colaborar a ver les comentaba lo que ese ejemplo muy bueno que dice Miguel Ruiz del Sol lo aceptes o no lo aceptes el Sol va a seguir saliendo lo aceptes o no lo aceptes el Sol va a seguir saliendo lo veas o no lo veas el Sol está afuera lo aceptes o no lo aceptes entonces la aceptación es ese estado mental que te dice abre tu mente recibe eso recibe eso con lo que vas a colaborar recibe lo y colabora con ello mira si la gente aceptara más las cosas que están a su alrededor sufriría menos por ejemplo si tú aceptaras que tu hijo es un adicto dejarás de estar fastidiando y lo anexo y lo anexo y lo anexo y lo anexo y lo corro y lo amenazo mira si tú aceptaras abres tu mente recibes la idea al hijo que es un adicto colaborarías de manera mejor mira hijo acepto que tú eres un adicto acepto que tú tienes problemas con las drogas con las sustancias ok lo acepto y como lo he aceptado pues entonces es fácil puedo transformarlo porque la aceptación es la base de la transformación no puedes transformar lo que no ha sido aceptado reconocer lo que hay dentro de mí que he recibido y colaborado con ello como reconociéndolo es lo que me va a liberar y va a ser más fácil que le digas hijo mira si quieres consumir lo puedes hacer si quieres drogarte lo puedes hacer porque de todos modos te diga o no te diga lo vas a seguir así pero no lo vas a hacer ahora aquí puedes irte hijo donde puedas disfrutar de la droga donde puedas disfrutar del alcohol donde te puedas morir de adicto de alcohólico pero no aquí y es cuando aceptamos cuando recibimos la idea abrimos nuestra mente la recibimos y colaboramos con ella cuando paradójicamente las cosas cambian las cosas cambian miren yo les voy a poner un ejemplo algunos saben que yo trabajé en la educación especial en mis inicios si trabajaba yo en la educación especial en un instituto de investigaciones ahorita ya se cambió el nombre ahorita se llama instituto del cerebro instituto del cerebro es su nombre actualmente IAP y trabajábamos con niños con disfunción cerebral niños con síndrome de Down paralel cerebral síndrome de Craydu-Chad síndrome de cabeza de pájaro algunos síndromes dismórficos que era con los que trabajábamos en aquellos ayeres yo era muy joven tenía 18, 19, 20 años en ese entonces y había algo que no nos habíamos percatado que muchos papás no aceptaban la condición de su hijo y entonces los escondían y cuando los llegaban a sacar a la calle les molestaba que la gente los mirara porque decían que los miraban con morbo y no es que ellos miraran con morbo a sus hijos la gente no estaba acostumbrada a ver a ese tipo de niños en la calle estoy hablando de los años 80 1982 83 81 cuando yo entro a trabajar no es que los miraran con morbo si la gente no estaba acostumbrada y la gente no los iba a aceptar si los papás no eran los primeros en aceptar que tenían un hijo en esas condiciones cuando los padres hubieran aceptado la condición de su hijo y entonces podrían sacarlo libremente a la calle ya sencilla de ruedas caminando en un parque etc, etc la gente iba a estar acostumbrada a saberlos y por lo tanto sin morbo iban a estar con ellos en aquellos ayeres yo recuerdo que nos los llevábamos a algunos lugares como Huastepec que es un centro vacacional con albercas cabañas etc, etc la gente la gente los miraba y saben que a mí y a mis colegas de ese entonces no nos producía nada nada pero nada de vergüenza o de pena llevar a estos niños tomados de la mano y tal vez ellos se sentían más aceptados cuando nosotros los llevábamos seguramente también por el hecho de no ser nosotros de sus padres pero íbamos con ellos y se sentían tranquilos libres cuando los papás los llevan les gritaban y no te vayas y hazte para acá y no rompas y no hagas no grites etc, etc para una mejor educación de niños en esas condiciones era el proceso de aceptación del papá tener que abrir su mente y recibir a su hijo en las condiciones en las que estuviera de todos modos era su hijo y es lo mismo que sucede cuando tenemos hijos hoy en la tarde platicaba yo con mi hija de tres sobrinas que tengo tres de ellas bueno un ahijado y un ahijado de porque soy su padrino de adeveras no padrino de grupo diciendo que tú eras padrino y eres gay y dos de mis sobrinas son lesbianas y ese no es el problema el problema es cuando los que estamos alrededor no tenemos la capacidad de aceptación y cuando no tienes la capacidad de aceptación no puedes transformar tu condición y desarrollar la capacidad y la habilidad de amar a esos seres humanos al fin y al cabo como sean son mis sobrinas como sean es mi es mi ahijado y lo acepto o no lo acepto es mi ahijado y lo estimo y lo quiero lo acepto o no lo acepto son mis sobrinas las quiero esa es una serie de situaciones que a veces los seres humanos nos cuesta trabajo aceptar pero porque tenemos miedo al cambio porque tenemos miedo al rechazo porque tenemos miedo a que me juzguen a que me señalen porque tengo miedo a no ser tan común y ser diferente a los demás el problema entonces es mío yo tengo un gran problema internamente cuando has aceptado colaborado con eso que te cuesta trabajo aceptar abres tu mente lo recibes y colaboras con ello la aceptación será es que yo no lo acepto mira si no lo aceptas de todos modos va a suceder aceptes o no aceptes este vaso tiene café si lo aceptas el vaso tiene café y si no lo aceptas el vaso de todos modos tiene café pero hay una gran diferencia que si no lo aceptas el vaso tiene café y estás sufriendo y si lo aceptas el vaso tiene café y dejas de sufrir porque deja de sufrir el que acepta deja de sufrir el que acepta no lo que es aceptado si yo acepto a Damián el que se cura soy yo no Damián si Damián si Damián me acepta el que se fortalece y crece es Damián yo no yo soy la persona aceptada yo soy la persona aceptada el objeto de aceptación pero el que se cura es Damián porque abre su mente y colabora conmigo porque dice ay este pinche doctor Escamilla ay siempre está loquito y me acepta bueno tan así me acepta que siempre que terminamos en la Labanet se va conmigo y me acepta Damián y quién sabe dónde pero el otro día regresa bien contento Damián nos vamos en la zona del silencio nos desaparecemos en la zona del silencio de la avenida central donde hay muchos hoteles en el triángulo de las bermudas en el triángulo de las bermudas nos desaparecemos a lo que voy es a esto el que acepta es el que se cura no lo que es aceptado no el que es aceptado no la que es aceptada no el hecho el hecho si tú lo aceptas va a seguir siendo el hecho que es más quien lo acepta crece evoluciona se transforma y aprende a encontrar la virtud de tener una mente abierta la virtud de tener una mente abierta por ejemplo si yo no acepto a Damián si yo no acepto a Damián yo voy a ver a Damián y le voy a decir ay pinche Damián me cae mal Damián y así pero si yo quiero mejorar mi relación con Damián aceptándolo tengo que abrir mi mente y puedo empezar con decir a Damián buenas tardes Damián y a lo mejor no me contesta pero yo voy a colaborar con Damián y al día siguiente buenas tardes Damián y ahora sí me contesta y a la siguiente me acerco y le doy la mano buenas tardes Damián y después le doy otra vez la mano y más adelante le va a dar la mano y le va a dar un abrazo y estoy empezando a colaborar con Damián y después con el tiempo te voy a decir Javier oye Javier me caía gordo Damián cuando lo conocí pero qué crees me caí también bueno ya está nos perdimos el asco bueno sucede llega a suceder llega a suceder a lo que voy es a esto a veces tú rechazas gente que ni conoces porque tal vez te ves en ella porque seguramente esa persona simboliza la parte de ti que odias de ti o te enoja de ti mas si abres tu mente y te atreves o te das el permiso de conocer otros aspectos de este ser humano seguramente podrás encontrar su valía porque por algo es hijo de Dios también aunque a veces decimos señor este no parece hijo tuyo así parece entrenado tuyo pero abrimos mi mente y colaboro con Damián y colaboro con Damián porque no abrir mi mente y colaborar con el hecho de que ya no quiere nada conmigo y ya se acaba la situación creo que merezco vivir bien y voy a abrir mi mente y voy a decir bueno me he empeñado en que en que él o ella esté conmigo pues voy a abrir mi mente y tal vez existe la posibilidad de aprender a vivir sin esta persona y tal vez viviendo sin esta persona puedo ser tal vez igual o más feliz porque no abrazar la idea de de romper este vínculo y darme la oportunidad de empezar una nueva relación o o encontrar el amor de mi vida en mí mismo y ya no en otra persona o porque no abrir mi mente y decir bueno a lo mejor mi hijo no quiere estudiar porque no todos los niños son para la escuela pero seguramente tal vez sea un buen vendedor o un excelente no sé maestro de la construcción o tal vez un buen barrandero mil veces que sea un mal médico o un mal ingeniero o un mal arquitecto porque no abrir la mente y decir mira todos los dedos son diferentes así son los hijos son diferentes y cada uno tiene su función y un por qué llegaron a nuestra vida porque cambiarlos porque querer que todos sean iguales porque querer que la vida sea como yo quiero porque tengo miedo y por eso me resisto rechazo y me cierro porque no abrir mi mente y recibir la cosa persona o situación tal vez el novio vago de tu hija y le digas a ver joven venga siéntese a ver a qué se dedica este en qué universidad estudió andar de inútil en qué escuela estudió para andar de vago venga platíqueme y tal vez me cierro la idea de escuchar a ese muchacho y descubro que detrás de él hay una historia de vida que tal vez desconozco seguramente desconozco abrir mi mente y recibir a esa persona que me cae tan gorda de mi grupo está bien enferma fulana de tal fulano no 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 está bien enfermo nada más está criticando etcétera etcétera pero abro mi mente y lo recibo y seguramente voy a descubrir abrir mi mente y recibirlos que me estoy encontrando con un ser humano que tiene también dos tres buenas cualidades no estaría mal que me diera la oportunidad de abrir mi mente y recibir a esa persona o personas no estaría mal que abriera mi mente y por dignidad no aceptar seguir viviendo una relación y darme el permiso abrir mi mente y darme el permiso y que se sentirá vivir solo o estar solo ¿qué se sentirá? ¿qué se sentirá? y darme la oportunidad de vivir el día de hoy de manera diferente abrazar aquello que no acepto abrazar aquello que me cuesta trabajo recibir en mi vida ¿por qué no? darme el permiso darme el permiso ¿qué se sentirá? y abrir mi mente recibir a esa persona que me cae tan mal y decirle buenas tardes voy a colaborar a ver vamos a ver qué se siente saludarlo hola qué tal cómo estás a esta chamaca que me cae tan gorda porque es bien fruta 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 y me cae mal porque está rondando a mi hijo pero bueno pásele señorita bueno pásele señito pásele siéntese gusta comer con nosotros a ver platíqueme qué hay de su vida cómo están sus papás vive con su papá vive con su mamá ambos viven con usted no a ver dónde se conocieron y escucharla colaborar con esa relación que por miedo rechazo porque lo opuesto a la aceptación que es la terquedad no es que una manifestación de miedo no es más que una manifestación de miedo y esta manifestación de miedo lo único a lo que me ha llevado es a sufrir porque lo acepte o no lo acepte el sol va a salir acepte o no acepte que está lloviendo va a llover acepte o no acepte la ruptura de una relación se rompió la relación acepte o no acepte se acabó esto se acabó esto lo acepte o no lo acepte un día alguien me decía porque también hay que considerar este punto es que estaba yo con mi marido lo abracé y le di a entender que queríamos relaciones que queríamos una relación sexual con él le dije ¿le diste entender o se lo dijiste? bueno si se lo pedí y luego me rechazó y luego no me enojé me molesté y estoy enocada y le dije ¿por qué piensas que te rechazó? pues porque me dijo que no le dije no a ver rechazó tu propuesta ¿a ti no? porque si a ti te hubiera rechazado ajá se hubiese cambiado de cama o se hubiera ido a otra recámara o se hubiese ido a dormir a la sala ¿lo hizo? o si yo ahí en la cama contigo no ahí se quedó ah ok entonces a ti a ti no te rechazó rechazó tu propuesta no a ti no te vayas con el paquete ahora si en última instancia alguien te rechaza ajá porque hagas lo que hagas la persona te rechaza no es por ti es porque el otro no ha desarrollado su capacidad de aceptación pero no es por ti es porque el otro tiene una mente vamos a ponerle así de armadillo una mente de tortuga una mente de cochinilla o sea se hace bolita se cierra y se resiste más aquel que abre su mente así como el freeway donde andaba yo ayer allá en Houston quien abre su mente y deja entrar persona situación acontecimiento o objeto que antes no aceptaba que antes rechazaba ahora si lo deja entrar y colabora con ello pum se da la aceptación y yo dejo de sufrir y eso sigue siendo lo que siempre ha sido lo aceptara o no lo aceptara yo explico porque esa es la aceptación es un estado de tu mente la aceptación es un estado de la mente que se desarrolla y se convierte en un valor vivir aceptando lo que está a nuestro alrededor lo acepte o no le acepte lo acepte o no lo acepte el mundo es como es lo acepte o no lo acepte a veces creemos que rechazando el otro se va a transformar no si lo rechazas tú vas a sufrir y el otro va a seguir siendo lo que siempre ha seguido siendo lo acepte yo no lo acepte cuando te dicen acepta tu enfermedad es mira haz la tuya haz la tuya abre tu mente y recibe la idea de que eres una persona alcohólica drogadicta neurótica dependiente codependiente adicta al juego adicto a las drogas a lo que quieras pero recibe esa enfermedad haz la tuya ya la tienes ahora acéptala y ahora colabora con ello cuando tú colabores con ello ya estás trabajando tus pasos más aquellos que no trabajan sus pasos te lo voy a decir así es porque en el fondo todavía creen que están sanos es porque en el fondo todavía creen que ellos van a curar a alguien hace poco platicaba con alguien que me decía de una amistad y es que en el grupo es que es mi amistad y le dije a ver que no se te olvide tú llegaste ahí a recuperarte no llegaste a ser amigos tu compañero solo ha actuado como actúa cualquier enfermo cuando estamos enfermos así actuamos así actuamos lo aceptes o no lo aceptes los perros ladran y si el perro te ladró es porque es perro imagínate que llegues y que te diga el perro buenos días ay me meo exacto me orino nada más de imaginarme que me está saludando el perro pero el perro no lo hace por fastidiarme lo hace porque es perro no me ladra por fastidiarme la existencia o joderme la existencia el perro me ladra porque es perro igual le decía ellos son así no por ti es porque llegaste a un grupo de enfermos no lo hizo por fastidiar tu existencia es porque es un enfermo por lo tanto que te quede claro usted llega a recuperarse no llega a ser amigos si por ahí encuentra un amigo o una amiga que bien pero recuerde que esa no es su prioridad su prioridad es recuperarse en un grupo recuperarse y si no es para encontrar amigos o amigas que los puedes tener claro que los puedes tener y puedes que los encuentres ahí a veces es el mejor lugar para encontrarlos pero no se le olvide que antes que en todo son enfermos y usted vino a recuperarse no a recuperar a nadie ni a ser amigos cuando tú aceptas dejas de sufrir abres tu mente y entonces como dice la física cuántica las posibilidades aumentan y en ese abanico de posibilidades yo nunca dejo de ser yo y tú nunca dejas de ser tú pero hay una diferencia el terco sigue sufriendo el sometido sigue sufriendo y a veces más que el terco porque el terco como quiera dice rechaza mienta madre se enoja hace berrinche y no lo acepta pero el sumiso ese que aparenta que todo está bien y por dentro no acepta y rechaza y se enoja ese sufre más más aquel que acepta más aquel que acepta tiene una constante evolución esa es una de los pases importantes de ahí hay por qué el primer paso te pide admite o sea admite no esperes a que aceptes en el primer paso porque el primer paso si lo leen bien nunca pide aceptación pide admisión entonces está bien busca la admisión que el resto del programa se va a encargar de que tú lo aceptes la misma vida se encarga de que tú aceptes lo aceptes o no lo aceptes pero por lo pronto no se te pide mucho lo único que se te pide es admite admite el primer paso ya la aceptación ya es un don de gente que tiene crecimiento espiritual ¿por qué? porque no tiene miedo a lo que venga en la vida lo que venga sabe que para poder trascenderlo solo hay que colaborar con ello dar la entrada abriendo nuestra mente recibirlo no rechazarlo recibirlo y entonces cuando yo abro mi mente recibo aquello que no acepto y colaboro con ello estoy siendo un transformador de realidades mas si rechazo nunca podré transformar mas si abro mi mente recibo y colaboro voy a ser un transformador fíjate les voy a contar un cuento ¿quieren que les cuente un cuento? no me acordé de un amigo pero bueno hay un cuento a mí en lo particular me gustó mucho hace tiempo ya para terminar de un hombre que no aceptaba a su esposa porque era una mujer que se la pasaba haciendo cosas que él no esperaba de ella y no la aceptaba se quejaba constantemente de ella y entonces el hombre una vez saliendo del pueblo en las orillas del pueblo encontró una lámpara como la de Aladino pero mejor porque este genio además era sabio no nada más cumplía deseos sino también te abría la mente y entonces el hombre frotó la lámpara y salió un genio y le dijo ¿tú has frotado la lámpara? y le dice sí soy el genio tienes tres deseos cuida mucho lo que pides porque lo que pides se te va a dar y solamente van a ser tres los deseos entonces el hombre recordando la mala relación que había con su esposa dijo ya sé y le dijo al genio quiero que me compras un deseo ¿cuál? dice estoy harto de mi esposa estoy harto de ella que se muera y el genio le dijo ¿estás seguro de lo que estás pidiendo? sí sí claro ¿cómo no voy a estar seguro? si otra oportunidad como esta nunca voy a tener ya quítala de mi camino que estoy harto de ella concedido ahora que regreses a tu casa ella estará muerta y entonces el hombre fue con cierto gusto con curiosidad pero también con cierto temor a que no fuera cierto a su casa y cuando llegó vio a los vecinos y a sus hijos llorar por su esposa ella había muerto el genio le había cumplido el deseo entonces el hombre con cierta satisfacción empezó a mover lo que era el velorio y promover el entierro en el velorio se empezó a dar cuenta de algo que él no se había dado cuenta porque no había abierto su mente y colaborado se dio cuenta que las vecinas y vecinos decían tan buena mujer tan honesta nunca nunca le faltó a su marido siempre fue una mujer íntegra y leal a su esposo y se acercaban a él a darle el pésame y le decían que gran pérdida tuvimos si vieras lo buena gente que era tu esposa siempre tan honesta y empezaron a contarle a él cada que iban a darle el pésame maravillas que había sido su mujer cuando estaba viva y entonces el hombre cada vez que escuchaba los grandes detalles las grandes cualidades y luz que tenía su esposa cada vez se arrepentía de haber pedido que se muriera hasta que desesperado salió del velorio y fue hacia donde estaba la lámpara donde la había escondido frotó la lámpara y salió el genio y le dijo creo que me equivoqué de qué hablas dijo el genio creo que me equivoqué al pedir que muriera mi esposa no la conocía he sabido a cuántos ha ayudado y a cuántos cuántos la han admirado empecé a saber de cualidades que yo no pensé que tuviera descubrí de cuántas cosas ha hecho y que además ha sido una mujer leal y entregada a mí y a mis hijos creo que me he equivocado por favor puedo pedir un deseo si tú lo quieres quiero que le devuelvas la vida creo que me equivoqué no la aceptaba pero no me daba cuenta que ella era una mujer con muchas cualidades con virtudes y que siempre ha estado codo a codo conmigo que deseas hombre que le devuelvas la vida me equivoqué solo recuerda que solamente te va a quedar un deseo no importa devuélvele la vida a esa mujer está bien ahorita que llegues a tu casa ella estará con vida el hombre salió corriendo hacia su casa y lo primero que encontró fue la algarabía cierto temor pero además júbilo de que había recuperado la vida abrazó a su esposa llorando y le dijo te amo no sabía la gran mujer que eras no me daba cuenta quien eras por mi egoísmo no me percataba de quien verdaderamente tenía a mi lado se abrazó con ella abrazó a sus hijos sus hijos sorprendidos abrazando a su madre a los días el hombre tenía miedo de ir con la lámpara porque sabía que solamente tenía un deseo y ya no iba a haber más ya no podía haber error pasando cinco días el hombre se acercó a la lámpara la frotó y salió el genio y le dijo te queda un deseo tu primer deseo fue cumplido que a morir a tu esposo tu segundo deseo tu segundo deseo también se cumplió regresarle a la vida te advierto solamente te queda un deseo y ya no puede ser retroactivo lo que tú vas a pedir el hombre pensaba tenía días pensando que iba a pedir hasta que se acercó al genio y le dijo genio tú que tienes miles de años en esta tierra concediendo deseos tú que tienes miles de años conociendo las debilidades que tenemos los humanos dime ¿qué puedo pedir? para no equivocarme ¿qué puedo pedir? para no ser egoísta ¿qué puedo pedir? para no sufrir y para ser feliz junto con mis seres queridos que están a mi alrededor que me recomiendas que pida tú que tienes la experiencia de genio y el genio se volteó y le dijo te lo daré sé lo que quieres en estos momentos está concedido que todo lo que llegue a tu vida que todo lo que se tropiece tu existir lo aceptes tal como sea concedido y es lo que a veces nos cuesta trabajo siempre los problemas nunca están afuera yo siempre lo he dicho están como dice el programa al interior pide desarrollar la capacidad de la aceptación y te juro que no habrá problema se trascenderá persona cosa o situación si la aceptas si la aceptas tú dejas de sufrir y el sol va a salir si no lo aceptas tú vas a estar sufriendo y de todos modos el sol va a salir lo aceptes o no lo aceptes vamos con las últimas preguntas ya para irnos si estoy digeriendo el cuento que chingón que chingón que chingón estuvo eso bueno hay muchos compañeros que nos preguntan si es lo mismo admisión que aceptación no lo expliqué tal vez no entró en el programa de un principio pero a ver admisión es de dientes para afuera nada más la admisión es consciente ya y la aceptación es tanto consciente como inconsciente admite nada más de dientes para afuera dilo que a través del programa se va a encargar de que lo aceptes muy bien tenemos por acá otras preguntitas dice anónimo mi niño tiene 14 años se sale casi todo el día no quiere estudiar creo que quedó un poquito corto este azárate bueno voy a leer otro azárate el no tomar una decisión por querer agotar alternativas con la pareja ante actos que se han repetido un par de veces eso es ser terco exacto acortar alternativas con la pareja en actos que se han repetido un par de veces es terquedad si Juliana dice doctor mis miedos me han hecho mucho daño sé que me falta mucho por aprender y dejar mis seres queridos que sean como son todavía quiero cambiar pero no puedo si puedes pero tienes miedo a darte cuenta que cambiar a los demás no te va a llevar a ser feliz vas a matarlos y vas a revivirlos como en el cuento este quien más está por aquí dice las mamitas de mis alumnos viven en su misión porque les damos indicaciones que de que camino seguir con la responsabilidad de sus hijos y están de acuerdo pero no hacen nada cuando llegue la realidad tendremos más chamba saludos no es que están sometidas nada más nada más te dicen que sí pero no te dicen cuándo lo van a hacer sí exactamente dice buenas noches una pregunta tienen algunos días que veo a mi hija de malas todo le molesta hay momentos en que no quiere que la tome del brazo porque saca la hora no solo conmigo igual con su abuelo o con otras personas el día de hoy le pregunté cómo le había ido a la escuela y me contesta de malas y si le dije a mí no me contestas de esa manera yo tengo la culpa que te hagan enojar y vengas a desquitar conmigo cómo me doy cuenta de lo que está diciendo ahorita usted cambió yo a ella no puedo cambiarla o poner límites no, no la puedes cambiar pero sí le puedes pedir que no sea majadera contigo que traiga cuando ella decida contártelo si te lo quiere contar muy bien pues este preguntas creo que son todas tienes por allá también alguna pregunta no verdad y bueno pues miles miles de comentarios la verdad es que son son muchísimos leemos algunos así rápidamente échale lo tal este bueno vamos vamos de aquí abajo Yolanda Aparicio doctor te mando un abrazo Itzana Yaretzi dice sí Graciela Rivas Valle maestro gracias que Dios lo bendiga cachorro trucutru ortuño manda unos borritos que son cabritas algo así Marisol Alarcón Montiel bendiciones doctor Norma Monjaraz saludos escamilla recibe un abrazo desde la distancia gracias Carlos Jiménez usted lo dijo detectó admito y corrijo y dar vida a la oración de la serenidad muchas gracias por compartir con nosotros tanta sabiduría saludos Javier Dios los bendiga siempre gracias Javier Anita Damián y a mi más sericense escamilla gracias gracias Carlos Esperanza Estela Fuentes Reynoso dice bendiciones Juan Carlos Orozco dice mil gracias desde Quito Ecuador Adrián Aguilar que pasó donde andan aquí andamos Auri Aparicio dice saludar Carlos Jiménez eso es un verdadero despertar espiritual mil gracias Lisette de Soyo dice amén Esmeralda Torreblanca de Lizárraga dice guau Adrián Asia Aguilar dice aceptar Lucy Tristán oh my god dice gracias Irma Monroy doctor escamilla gracias por este bello tema saludos a todos en camina Dios los bendiga los quiero mucho saludos a ti Irma gracias gracias por tu apoyo para la estación y este y un gusto haberte conocido la semana pasada y precisamente en la casa de la cultura Dori Cervantes dice gracias Valentín Zúñiga gracias doctor Rosario Yen dice gracias doctor que Dios lo bendiga Yanet Alejandra dice gran tema gracias Adrián Asia Aguilar gracias doctor por haber compartido tan buen tema Moniz Matkar dice gracias doctor Carlos Lupis Rodríguez eres la verdura chamán Lupis Rodríguez Lorena Celedón Moncada gracias algo bien dice Orquídea Renacimiento bellísimo cuento gracias Leti Hernández que bonita se le mira esa chaqueta de los Texas Leti Hernández cabines de Texas es un regalo de una amiga que vi ella es locutora parece que de la estación de la que buena de allá de Houston Texas y de hecho pues quedamos de que íbamos a estarnos contactando para ver si nos hacía aquí unas cortinillas de allá ah perfecto entonces este es un detalle de ella de los texanos de allá de Houston y en la mañana como estaba lloviendo allá y estaba haciendo mucho frío y era las cuatro y media de la mañana decidí ponérmela y ahora que la traigo puesta pero este está bonita es un regalo de de esta Norma Norma se llama Norma se me olvidó traer la tarjeta porque quería traer la tarjeta aquí y aquí queda también información de ella para que estemos en contacto con ella en contacto sí claro a ver que podemos hacer saludos gracias Leti Hernández también gracias por todo el apoyo recibido aquí para con la estación son parejas los libros doctor ahorita me dices de los libros a ver cómo van hay que mandarle los grupos de los neuróticos anónimos y te los mandamos con todo gusto Leti Hernández Angélica Briseño wow qué hermoso cuento escamilla y lo que dices es cierto gracias y Dios te bendiga buen camino Marta Valero bendiciones Yvette Lima mi pareja por mucho tiempo se ha querido ir hasta la fecha me cuesta aceptarlo cómo podía aceptar que ya se terminó y dejarlo ir sin sentirme mal no te va a doler a fuerzas ahí está la bronca toda aceptación viene acompañada de un proceso de dolor y te va a doler tanto como tan egoísta seas si eres poco egoísta te duele poco si has practicado mucho la aceptación no te va a doler nada pero cuando no has practicado la aceptación has practicado la manipulación el control el rechazo el egoísmo te va a doler mucho en un principio muy bien eso que nos queda claro los últimos Carmen García González mis miedos no me dejan aceptar mi realidad saludos Carmen compañera de Alanón pues sí Adriana Macías gracias por aportar tanto en mi vida Evelia Vázquez saludos desde Juárez Elia Valenzuela Madrid recién acepté que no me gusta el matrimonio después de cuatro divorcios y dos hijos bueno nunca es tarde no se está hablando en serio nos está cotorreando Jessica Moreno buenas noches a todos saludos desde Ensenada Baja California América Berenice Pérez saludos desde California bendiciones y hasta ahí le paramos doctor ¿no? ¿a quién? hasta ahí le paramos digo son bastantes 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 muchísimos comentarios y claro que por supuesto los agradecemos te quiero hacer un anuncio rápidamente compañeros a la BANET 4 y 5 radio como parte de nuestro tercer aniversario por ahí lanzamos una convocatoria a ver si te quieres motivar y ser participe de ella vamos a hacer una serie una serie este de cinco episodios por internet donde tú nos escribas por medio de una carta que tendrás que enviar al correo a nuestro correo a la BANET 4 y 5 radio arroba gmail.com sobre algún testimonio de cómo te ha cambiado la vida escuchar a la BANET 4 y 5 radio algún programa de Víctor Hugo o del doctor Escamilla o de los que hemos hecho aquí y bueno se van a escoger cinco historias y estas las haremos serie de cinco episodios obviamente va a ser las van a hacer en serie las van a actuar las van a dibujar las van a cómo no obviamente se sacan cinco cinco historias y obviamente bueno tendrás que venir aquí a la estación y obviamente danos tu autorización para que te podamos sacar video y tú nos cuentes la historia como entrevista manera de entrevista pero no es serie es entrevista es serie yo pensé que le iban a actuar no a manera de entrevista y obviamente bueno digo serie porque va a ser como una serie documental que quedará obviamente bueno para la historia de la BANET 4 y 5 radio motívate compañeros esto se va a hacer de manera profesional se va a grabar de manera profesional con una cámara profesional mi hijo que se encarga de esto Francisco él es cineasta y nos va a hacer el favor de hecho de él fue la idea él va a pedir equipo ahí en la universidad porque obviamente no lo tenemos va a pedir equipo a la universidad luces, cámara y acción todo lo que hace cine realmente y bueno pues haremos eso obviamente ahorita la convocatoria únicamente es para el Distrito Federal y Estado de México para que se puedan desplazar aquí a la BANET 4 y 5 radio pero va a ser de manera profesional obviamente también requerimos tu autorización